No vas a creer lo que está pasando detrás de cámaras en la casa de los famosos México. A medida que nos acercamos a la gran final, un inesperado giro en los acontecimientos ha puesto a Agustín Fernández, el modelo argentino, en el centro de la polémica. ¿Cómo es posible que, contra todo pronóstico, uno de los concursantes más débiles haya llegado hasta este punto? Algunos aseguran que no es solo cuestión de suerte o habilidad, sino una estrategia muy bien calculada por la producción del reality. Sí, lo que escuchaste. Pero antes de entrar en detalle sobre esta supuesta táctica secreta, te invito a suscribirte al canal para no perderte ni un solo momento de este emocionante desenlace. Ahora sí, volvamos a lo que nos tiene con la boca abierta. Desde el principio, muchos subestimaron a Agustín, viéndolo como un contendiente débil. Sin embargo, en las últimas semanas, su desempeño en los retos del liderazgo lo ha mantenido fuera de las nominaciones. Pero lo que realmente ha causado revuelo en las redes sociales es un video publicado el 17 de septiembre, en el que el padre de Agustín aparece con un mensaje lleno de emociones. En este clip, Marcelo Fernández, conocido como, el viejón, le dedicó unas palabras que no dejaron a nadie indiferente. Le dijo a su hijo que es un guerrero y que ya es un campeón a sus ojos. Aunque para muchos este momento fue conmovedor, otros aseguran que hay algo más detrás. Se dice que esta escena fue diseñada para limpiar la imagen de Agustín ante el público, quienes no han olvidado los conflictos que tuvo con sus compañeros, especialmente con los del Cuarto Tierra. Desde la eliminación de Ciancio en el 15 de septiembre, el comportamiento de Agustín ha dado un giro radical, lo que ha hecho que algunos usuarios piensen que la producción está interviniendo para mostrarlo bajo una luz más positiva. Todo esto, según ellos, para asegurar su lugar en la final. ¿Será cierto que la producción está usando estos momentos familiares para manipular las opiniones del público? ¿O simplemente se trata de un padre orgulloso mostrando su amor a su hijo? Lo que es indudable es que las redes sociales no han dejado de especular. Algunos aseguran que este intento de «victimización» es una cortina de humo para ocultar las polémicas en las que Agustín se ha visto envuelto a lo largo del show. Y no solo los internautas opinan así, incluso Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada, explotó públicamente en contra de la producción, pidiendo que dejen de «tapar» los errores de Agustín. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que realmente hay una estrategia oculta para que Agustín llegue a la final? ¿O es simplemente el resultado de sus propios esfuerzos? Déjame saber tu opinión en los comentarios. No olvides compartir este video con tus amigos y seguirnos para más contenido exclusivo de la Casa de los Famosos México.